Hola, bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos en cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión, amigos, les traemos los números de la lotería para este mes de abril 2022. Con estos números que les voy a proporcionar nos va a dar hasta un 70% de probabilidades de tener un gane positivo en cualquier lotería del mundo, porque es un estudio que se hace numerológica y astrológicamente de todos estos días del mes de abril, ¿correcto? Pues dicho esto, vamos a compartirles los números con mayor probabilidad de resultar ganadores en este mes de abril. Voy a ir poniendo aquí de este lado los días del mes. Ok, el primero de abril tenemos el número 36, el 9, el 15, el 21, el 3 y el 51. Ok, el 2 tenemos el 57, el 12, el 26, el 31, el 32 y el 61. El 3 de abril tenemos el 6, el 24, el 37, el 41, el 43 y el 8. El 4 de abril es un día de abril es un día de muchísima, muchísima suerte. Este día tenemos el 9, el 45, el 48, el 51, el 54 y el 18. El 5 de abril tenemos el 21, el 66, el 59, el 61, el 65 y el número 10. Entonces, vamos a pasar al 6 de abril que tenemos el 42, el 15, el 61, el 8, el 11 y el 12. En el 7 tenemos el 9, el 21, el 21, el 13, el 17, el 6 y el 7. El 8 de abril tenemos el 33, el 19, el 38, el 8, el 3 y el 25. Nos vamos al 9, que tenemos el 15, el 11, el 41, el 54, el 55 y el número 2. Vamos ahora a pasar al 10 de abril que tenemos el 22, el 8, el 21, el 61, el 51 y el 56. ¿Ok? Vamos a borrar para poder continuar con los números. Si voy muy rápido, pues nada más pausas el video y los anotas con calma y detenimiento los números del día que te haya gustado. ¿Ok? Vamos a volver a poner los días de abril. El 11 de abril tenemos el 7, el 43, el 26, el 16, el 9 y el 47. El 12 tenemos el 18, el 54, el 37, el 8, el 14 y el 12. ¿Sí? El 13, como ya se los comenté, es un día de muy muy buena suerte. El 13 de abril específicamente tenemos el 49, el 13, el 48, el 10, el 9 y el 45. El 14 tenemos el 61, el 59, el 16, el 11, el 22 y el 19. El 15 tenemos el 1, el 7, el 37, el 21, el 26 y el 2. El 16 tenemos el 13, el 58, el 9, el 31, el 37 y el 55. El 17 tenemos el 34, el 16, el 2, el 41, el 4 y el 47. El 18 tenemos el 10, el 1, el 51, el 18, el 5 y el 54. El 19 tenemos el 22, 15, 13, 61, 51 y el 9. El 20 tenemos el 47, 11, 22, 26, 21 y 27. ¿Correcto? Vamos a pasar ahora a los demás días. Escribimos nuevamente aquí en los días del mes. Tenemos el 21 de abril. Tenemos el 24, el 28, el 37, el 5, el 43 y el 41. Ese es un 3. ¿Sí? El día 22 de abril es un día de muy, pero muy buena suerte. Este día va a caer un premio muy importante en cualquier parte del mundo. O en varias partes del mundo. ¿Sí? Ok. Los números son 19, 55, 48, 61, 9 y 64. Este de aquí al último es un 64. Nada más que me quedo un poco lejos. El 23 tenemos el 41, el 14, el 18, el 59, el 62 y el 23. El 24 tenemos el 22, el 11, el 7, el 16, el 17 y el 20. El 25 tenemos el 13, el 58, el 9, el 32, el 31 y el 37. El 26 tenemos el 44, 51, 53, 31, 54, 38. El 27 tenemos el 28, el 28, el 28 tenemos el 28. El 24, 41, 27 y 4. El 28 Tenemos El 16 El 5 Ay, aquí me equivoqué, lo puse al revés Pero lo bueno que Lo vamos a corregir El 28 de abril tenemos el 16 El 52 56 14 6 y el 10 Nos pasamos al 29 Perdón, y tenemos el 47 El 2 y el 26 21 22 y 7 Y el 30 De abril Tenemos el 24 37 41 15 43 y 6 Ok amigos Pues esos son los números con mayor probabilidad De resultar ganadores En cualquier parte Del mundo No importa donde los juegues Donde los utilices Puedes comprar Un boletito de la lotería Y al casino No en rifas Tómbolas Todo ese tipo de cosas Los puedes utilizar Yo sé amigos que muchos me dicen Por ejemplo Este mes tiene Del 1 al 30 Me dicen Oye ¿Cuántas veces Tengo que jugar Al mes? Aquí la respuesta Las veces Que tú quieras Si tú dices Yo cada 15 días Me siento Bien Hacerlo Correcto Algunas personas dirán No, me gusta Una vez por semana Perfecto Lo vas a jugar Las veces Que tú quieras ¿Sí? Los días Que más te gusten Por ejemplo Si en alguno De los días Que te di algunos números Sale un número Muy grande Que no puedas utilizar Por ejemplo Aquí el 23 Es un ejemplo Nada más El 23 Que digas Puedo utilizar Todos los números Menos el 62 Porque es un número Muy grande Ya no lo puedo utilizar ¿Qué vas a hacer? Utilizarás El 41 El 14 El 18 El 59 Y el 23 Y este lo vas a cambiar Por el día de tu nacimiento Puede ser O lo puedes cambiar Haciendo la reducción De estos números ¿Cómo es la reducción? Pues sumas 6 más 2 Te va a dar un 8 ¿Sí? Con el 8 Como es un número Más pequeñito Si lo pudieras jugar En lugar del 62 ¿Sí? O dices No Yo quiero jugar Con la fecha de nacimiento De mi hijo Bueno Pones El día de nacimiento Digamos Que nació el 10 de mayo Pues pones el 10 ahí Y jugarías Con ese número Tú vas a estar Viendo Cómo utilizar Los números O si tú dices Todos estos números Por ejemplo En el 21 Que digas Todos estos números Me gustan Menos este Ese número No me gusta O no me atrae Lo puedes cambiar Y pones El número Que tú quieras El número Que más te guste O el día de tu nacimiento O incluso El mes De tu nacimiento También puedes utilizar Lo que digas No, yo nací en agosto Pues utilizarías El 8 ¿Sí? Hay muchas formas De utilizar Los números Para nuestro propio beneficio Otra duda también Que tienen muchos de ustedes Me dicen Oye, tarot místico Es por ejemplo Un ejemplo ¿Verdad? Venden un boletito Aquí está un ejemplo 55 40 10 Imaginémonos Que es un boletito De la lotería De cualquier país No importa Que me digan Digamos El 28 De abril Que la persona Quiera jugar Me van a decir Oye Tengo que utilizar Los números Del inicio O al final Del boleto Usualmente Aquí en México Y en muchas partes Utilizan Los dos últimos números Del boletito Que vas a utilizar Por ejemplo Aquí el 10 ¿Qué te convendría Combrar este boleto? Sí Porque termina En número 10 Y es uno de los números Con mayor probabilidad De ganar Por ejemplo Si te encontrarás Un boletito Que fuera 14 32 14 Es un ejemplo Pueden ser muchos números Y lo vas a comprar Este día Y tú dices ¿Me conviene el 14? Yo te diría Por supuesto que sí Porque está Al inicio Y al final Este es Super positivo Al igual que si encontrarás Uno que fuera 10 40 10 Pues también sería Super positivo ¿Sí? Así es como Se utilizan Los números Principalmente Al terminar O algunas personas También lo compran Al iniciar Que eso ya va a depender De Cómo tú Lo prefieras ¿Sí? Pues de todas maneras Si tienen cualquier otra duda Que no esté Resuelta En este video Me la dejan En los comentarios Y les voy a estar respondiendo ¿Correcto amigos? Y pues bueno Si les gustó este video Regálenme un like Para que el video Llegue a más personas Y también Al compartirlo Ayudan a que llegue A más personas Y si son nuevos En el canal Los invito a que se suscriban Al canal Para que no se pierdan Nada de este contenido Que se crea para ustedes Y sobre todo Lo más importante amigos Que es completamente gratis Para ustedes Y es creado Para todos Y cada uno de ustedes Por el momento Me despido Los veo En el próximo video Mucha suerte En todos los juegos De azar Que ustedes vayan A jugar Gracias Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!